Bueno, en las temperaturas se nos dice que están en los 11 grados centígrados, caminata de la solidaridad por Colombia, lo veo, claro, es ahorita en agosto. Diego. Septiembre, primero. Sí. Mauricio, mi muchachada en el sofá de trabajo de Despierta Bogotá. Sí, señor, la caminata de la solidaridad por Colombia va a ser este próximo 2 de septiembre. Muy juiciositos estaremos ayudándole a esta fundación, a la Fundación Solidaridad por Colombia y estamos en el barrio Patio Bonito, exactamente en el centro. Centro de Desarrollo Infantil de la Fundación Solidaridad por Colombia. La voz que ustedes acaban de escuchar tan melodiosa es de Adriana Ruiz, es la directora de primera infancia de la Fundación Solidaridad por Colombia. Y estoy aquí porque resulta que la fundación me invitó a apadrinar este jardín infantil con una sencilla razón. Vamos a arreglarlo. Venga, se lo arreglo, se compromete a ponerle manos a la obra, a este jardín infantil y arreglar ciertas cositas que necesitamos, ¿verdad, Adriana? Sí, Diego, la verdad es que acá, más que un espacio físico donde juegan niños, niñas y jóvenes, hacemos un proceso de resignificación con un desarrollo y todo un proceso de habilidades y destrezas para todos nuestros niños. ¿Aquí qué tenemos? Cuénteme, tenemos una gran zona verde, tenemos unas aulas, unos bloques que necesitan de nuestra ayuda, ¿verdad? Bueno, tenemos todos los módulos, que en cada módulo hay espacios distintos, entonces está la zona del comedor, están los diferentes salones de clase de nuestros niños y niñas, los de jóvenes solidarios, y requerimos pues de mantenimiento porque ya no tenemos pintura, nuestro parque está bastante deteriorado. Vean los jóvenes solidarios muy juiciositos ahí, ya se pueden desordenar, tranquilos. Entonces, aquí, aquí esto necesita pintura, esto de pronto cambio. Pintura, ya, este parque ya tiene 14 años de instalación, el jardín infantil tiene 16 años ya cumplidos ahora en julio, y esto ha sido, cada vez como todo el proceso de mantenimiento lo hacemos con padres, con los jóvenes, con los chiquitines, pero pues necesitamos ya una mano amiga que nos ayude a hacer la transformación de nuestro parque. Y téngalo por seguro que desde aquí le vamos a ayudar, vean, esto tenemos que cambiarlo, esto ya está, vean, esto no, esto es un peligro aquí para los jóvenes solidarios. Esto también, oiga, esto yo lo conocí por allá en un parque de diversiones, viejísimo, uno de Montavidad a vueltas, también lo vamos a cambiar. Y hay una zona muy bonita, Adriana, venga, para que me cuente, y es la del fondo donde están las llantas. Este parque, esta zona, es utilizada por jóvenes, ¿verdad? Esa zona fue creada por iniciativa de jóvenes, donde ellos también querían tener sus espacios, pues de compartir, de recreación y demás, y empezamos a trabajarlo así, pero no hemos contado con el insumo para poder estructurarlo un poco más y que sea el escenario para nuestros jóvenes solidarios. ¿Qué necesitamos exactamente? Bueno, necesitamos pintura, la idea es que nuestro muro tenga un graffiti, que tenga un mensaje a nivel social donde todos nuestros jóvenes y todas las culturas urbanas puedan participar para dejar un mensaje real a la comunidad de acá de Patio Bonito, y que podamos contar con elementos e insumos que permitan optimizar como ese espacio para nuestros jóvenes. Y además que lo necesitamos porque estamos en una zona de influencia bastante fuerte. Sí, es una zona de tolerancia realmente, acá en Patio Bonito, yo considero que este escenario, ojalá todos tuvieran la oportunidad de conocerlo, es un oasis en el desierto, es una zona tan supremamente álgida socialmente, pero cuando entramos acá a este escenario, la vida se transforma y resignificamos vidas además. Claro, eso es lo que buscamos también desde, venga, se lo arreglo, desde Despierta Bogotá y Canal Capital, empezar a colaborarle a la comunidad, a las personas que más lo necesitan, y cómo no ayudarles a ustedes a la Fundación Solidaridad por Colombia, que tanto, tanto, tanto le ha aportado al país por más de 43 años, ¿no? 43 años ya cumplimos y este año es la caminata número 40 que esperamos que todos nos acompañen. Claro que sí, allá estaremos, no solamente, yo estuve en varias caminatas de espectador, estoy encantado de la pelota, viendo a Chespirito, luego, ¿qué más pasó? Menudo, ¿no? Pelé también. Bueno, Pelé, no todos han estado, ahora yo voy a estar ahí, ¿cómo la ven? También, aparte de eso, esta es una historia con final feliz doble, porque les voy a ayudar a la Fundación Solidaridad por Colombia y ellos me van a ayudar a mí de cumplir un sueño de estar en la caminata de la solidaridad. Y hablando de historias con final feliz, Adriana, le cuento. Imagínense que ayer presentamos en Despierta Bogotá, y en Venga, se lo arreglo en la mañana, una línea de desahogo, la línea de desahogo, nos llamó la comunidad del barrio Las Ferias a contarnos que tenían un vehículo abandonado desde hacía varios meses, no pasaban a esto, se había convertido también en un foco de inseguridad, llegaban ahí, habitantes de calle estaban durmiendo, estaban haciendo sus necesidades, y justo en ese momento estaba llegando a la entrevista el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, se dio cuenta de la necesidad de los habitantes del barrio Las Ferias, y dijo, no, esto toca solucionarlo de una vez, esto toca solucionarlo de una vez, vamos a hacer una línea de desahogo fast track, y de inmediato, en horas de la tarde, las imágenes que van a ver a continuación corresponden al operativo que hizo la Secretaría de Movilidad en este punto, en el barrio Las Ferias, nos quitó los vehículos que estaban ahí, resulta que aparte del vehículo que fue causa de la denuncia, también se encontró otro que también se lo iban a llevar en la grúa, y ahí se apareció el dueño, o sea, lo dejan tirado varios meses, y cuando ya se lo van a llevar, aparecen los dueños. Pues muchísimas gracias a la Secretaría de Movilidad que nos colaboró de manera inmediata con esta línea de desahogo, y pasamos también de manera inmediata de una línea de desahogo, hicimos la metamorfosis, a una historia con final feliz. Así que preparamos nuestro sello notarial, y les decimos, ¡cumplimos! Una vez más le cumplimos a nuestra comunidad, esta vez en el barrio Las Ferias, así como esperamos tener muy buenas noticias aquí en el barrio Patio Bonito, con ustedes la Fundación Solidaridad por Colombia. Esperamos que así sea, de verdad, anímense, van a transformar, no solamente escenarios físicos, sino unos espacios de transformación de vidas, unos espacios donde construimos todos los procesos educativos de nuestros niños, niñas y jóvenes. No solo de acá, Patio Bonito, de la localidad de Kennedy, nos están acompañando de muchas localidades más, donde se reúnen acá para obtener formación en todo su proceso de valores, lo que les contaba de la resignificación, vinculamos a todas las familias también en un proceso formativo. Ah, pero venga, hablando de vinculación de familias, yo le cuento, esto nosotros les vamos a ayudar, yo ya tengo visto un par de fundaciones que nos pueden colaborar con el tema, también algunas entidades del distrito, pero esto no lo podemos hacer solos, porque necesitamos que también las mismas familias, las mismas mamás y las personas del sector se apropien de ese terreno y nos ayuden a arreglarlo. ¿Le parece? Venga a ver dónde están las mamás. Venga para acá, tú, Marce, su nombre. Lady Milena. Lady Milena. ¿Desde hace cuánto estamos aquí con la fundación? Uy, hace, ¿qué? Como unos cinco años. Cinco años, o sea, usted ha visto crecer todo este terreno. Sí, sí, señor. Bueno, pues le cuento, nosotros desde Véngase lo Arreglo vamos a ayudar con el arreglo de esta zona, pero necesitamos que ustedes, como padres de familia y madres, también Cabeza Hogar, estén aquí el día que empecemos a hacer los arreglos y se apropien de eso y nos ayuden, ¿vale? Bueno, sí, señor. ¿Le parece? Sí, claro. ¿Trato hecho? Sí, trato hecho. ¿Nunca deshecho? Nunca deshecho. Bueno, muy bien, compromiso también con nuestra comunidad del barrio Patio Bonito, con la Fundación Solidaridad por Colombia y con ustedes, mi muchachada. El compromiso es vernos en el siguiente bloque porque también les tenemos Madrúguele al Corte, Historias con Final Feliz, porque hoy estamos recargados de Historias con Final Feliz. Y desde aquí también, desde la Fundación Solidaridad por Colombia, de pronto ya contándoles que me he conseguido que fundaciones vamos a empezar a tocar las puertas para que entre todos hagamos de este lugar un espacio mucho más acogedor. No siendo más, tampoco ha sido menos. A ver, mi muchachada que está aquí, nos preparamos para decirles que nos vemos en el siguiente bloque y ¡Chao!